No hay un solo player mejor que yo en este tema Hay gente que esta cerca de mi nivel Quizá un pelín por encima, un pelín por debajo Cerca, quizá alguno blanco Entre los mejores, no hay un solo player que digas Vale, que este player esta a otra división La gente que esta a otra división de mi es Rafael Tiuya Esta peña son todos unos putos pacos de genera De primero a lo ultimo me los puedo follar en casa Así me lo puedo tomar mejor Primero a lo ultimo, escuchar a lo que quieras Lo único que escucho es esto La peña que esta intentando ser pro Estas tú que en el CDO Tiene que... Perfecto Ahora el clip tiene sentido Ahora literalmente el clip ha cobrado sentido